Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Padres de familia que dejen por fuera del sistema escolar a sus hijos serán sancionados En Jamondino sería construida sede de policía metropolitana Recuperación de dineros de la captadora ilegal DRF en Nariño sigue embolatada Desaparición de dos menores en pasto Un completo misterio, nadie da razón de ellas En Cultura Artista pastuso Antonio Villota 12 años desarrollando arte pictórico En Deportes En 20.000, 10.000 y 5.000 pesos Quedaron definidos los precios de la boletería Para los compromisos de Deportivo Pasto en el torneo Postobón 2011 Informativo Municipal Con Andrea Sarama y Andrés Córdoba Bienvenidos al Informativo Municipal Con el fin de lograr matricular al nuevo calendario escolar Acerca de 4.500 estudiantes que todavía no lo han realizado La Secretaría de Educación Municipal advirtió sobre las sanciones que dispuso bienestar familiar Contra padres de familia que no acaten la obligatoriedad educativa de sus hijos Padres de familia que no matriculen a sus hijos en el sistema escolar podrán ser objeto de sanción por parte de los jueces de menores del bienestar familiar Esa advertencia fue clara de la Secretaría de Educación de Pasto Tras señalar que ya se han matriculado 64.000 estudiantes de 73.000 Y que no existen disculpas para que los niños no asistan a clases Hay sanciones incluso pecuniarias por parte del bienestar familiar y otras entidades de control para los padres que no escolaricen a sus niños La Secretaría de Educación va a hacer un seguimiento niño en niño para verificar cuáles son los estudiantes que no han regresado a nuestras aulas Las consecuencias de la deserción escolar también repercuten en la planta de docentes Por la falta de estudiantes matriculados en las 51 instituciones educativas de la ciudad también podrían verse afectados laboralmente más de 200 docentes Sin embargo, algunos padres manifiestan que por la nueva evaluación académica muchos estudiantes reprobaron materias Y por eso hoy, a pocos días de iniciarse las clases, todavía siguen en incertidumbre Yo no he podido matricular a mi hijo porque él debe una materia Y si él no recupera esa materia no lo puedo matricular al grado 10 La baja cobertura será tema de análisis por parte de rectores, directivos docentes y funcionarios de la Secretaría En una reunión programada para este miércoles en la Institución Educativa Industrial de Pasto a partir de las 7 de la mañana Mucha atención, tenemos noticia de última hora En un operativo realizado por la Alcaldía de Pasto y el Ejército Un grupo de 11 adolescentes, hombres y mujeres fueron sorprendidos ingiriendo licor y portando armas blancas De inmediato fueron conducidos a Casa de Justicia para verificar sus antecedentes y contactar a sus padres Estaban tomando y estaban esperando parece que otro grupo para disputar el sector Aquí están unas armas que son infantes que la verdad que esas armas a cualquiera temoriza Las autoridades hicieron un fuerte llamado a los padres de familia para que asuman con responsabilidad El control de sus hijos y evitar de esta manera que caigan en hechos de violencia Siembran la zozobra en el sector, en el barrio, en la comuna Entonces esto ha incomodado mucho a todos los habitantes de este sector El caso se registró en un barrio de la comuna 3 de Pasto Vecinos del lugar pidieron más reflexión de los menores frente a sus conductas fuera de sus hogares La recomendación es que estos jóvenes piensen un poquito y que ojalá hagan un curso y que les comenten a los papases La administración local continuará realizando esta clase de operativos con el apoyo de organismos de seguridad por los sectores más críticos de la ciudad para contrarrestar actos delictivos donde en ocasiones los menores se ven comprometidos Autoridades locales y policía visitaron el lote donde se construirá la sede de la policía metropolitana En las próximas horas el director general de la policía, general Oscar Naranjo, realizará una inspección en el corregimiento de Jamondino para dar el visto bueno Los habitantes de Jamondino están felices Lo más seguro es que en este corregimiento se construya la sede donde funcionará la policía metropolitana La inspección del terreno ya se hizo Para nosotros es un agrado que cuenten con nuestra comunidad para un proyecto tan bonito y tan bueno y más que todo importante porque nuestra comunidad ha sido una de las más azotadas por la inseguridad Este importante proyecto contribuirá a fortalecer la seguridad en la ciudad que en los últimos dos años se ha deteriorado Por eso este tema será analizado ampliamente en un consejo extraordinario de seguridad que probablemente lo presidirá el ministro de defensa el próximo jueves 27 de enero en el municipio de Chachahui En la reunión también se abordará el proyecto de conformar la policía metropolitana En las próximas horas el director general de la policía, general Oscar Naranjo, visitará estos predios para dar el visto bueno e iniciar la construcción de la sede de la policía metropolitana que permitirá mejorar sustancialmente la seguridad en pasto La expectativa de autoridades y comunidad en el encuentro de seguridad es total De lo acordado en él, se determinará la fecha en que iniciará la construcción y el refuerzo de la fuerza pública para esta región del país Balance poco alentador para los ex ahorradores de la pirámide DRFE en Nariño En un segundo pago solo obtendrían la suma de 143 mil pesos Trascurridos más de dos años de la peor tumbada en toda la historia de Nariño Nos referimos a la crisis socioeconómica desatada por la pirámide DRFE Dinero rápido, fácil y efectivo El balance es poco alentador para los más de 300 mil perjudicados en esta región del país A un alto porcentaje de los tumbados solo se les ha pagado la irrisoria suma de 350 mil pesos Y según el anuncio del superintendente de sociedades Luis Guillermo Vélez En junio del presente año, el capítulo de las pirámides en el país se cierra con la entrega de los últimos recursos En el balance de la estafa millonaria se ha podido establecer que solo DRFE hizo una captación ilegal de un billón de pesos Pero apenas se lograron recuperar 170 mil millones Según el personero municipal de Pasto, esa cifra puede ser mucho mayor Yo pienso que la tumbó más, como decimos, o sea, esa estafa es más de dos billones de pesos solo de DRFE En esa parte, pues la personería municipal, cuando hubo ese día de catástrofe, lo llamamos nosotros Acompañamos y pusimos a disposición mucho dinero, más de 7 mil millones de pesos que se pudieron rescatar ¿Y qué ha pasado con las demandas que contra el Estado han presentado los afectados a través de los abogados? Esas demandas están admitidas en el juzgado primero administrativo de desconfección de Pasto Se hicieron ya las notificaciones a los diferentes demandados Algunos ya contestaron y estamos en el proceso, en espera de que nos fijen fecha para la correspondiente audiencia y conciliación El informativo municipal quiso dialogar con la gente liquidadora en Pasto de DRFE, Omaira Grijalva Pero al ingreso de su oficina, que más parece un búnker, se nos dijo que teníamos que sacar cita con anticipación y que no se encontraba en Pasto Sin embargo, logramos conocer que en el caso de DRFE, entre dinero en efectivo, propiedades y varios vehículos hay 48 mil millones de pesos para una segunda repartición que significaría una suma cercana a los 143 mil pesos por pagar a cada persona Indicadores económicos para hoy Dólar, mil ochocientos cincuenta pesos para la compra Subió, diez pesos, mil ochocientos noventa pesos para la venta Tasa representativa del mercado, mil ochocientos cuarenta y dos pesos con cuarenta y tres centavos Subió, tres pesos con cuarenta y nueve centavos Dólar en la frontera, mil ochocientos ochenta pesos para la compra Se mantiene igual, mil novecientos pesos para la venta Petróleo, ochenta y nueve dólares con cincuenta y tres centavos el barril Bajó, un peso con diez centavos Café, dos dólares con treinta y siete centavos la libra Bajó, tres centavos de dólar Euro, dos mil quinientos diecinueve pesos con quince centavos Subió, veintiún pesos con treinta y cuatro centavos Las autoridades investigan la misteriosa desaparición de dos hermanas de doce y dieciséis años Según familiares, perdieron el rastro de las menores desde el pasado veintiuno de enero Publicamos las fotos y el video de las menores con autorización de sus familiares El pasado viernes veintiuno de enero Fue la última vez que la familia Yela Arciniegas vio a las hermanas de doce y dieciséis años La desaparición también fue súper rara porque simplemente la mandamos a comprar una gaseosa y no volvió Y no sabemos más, no sabemos por qué lo haría Desde entonces su paradero es incierto Un presentimiento los mantiene entre la incertidumbre y el desasosiego Creo que aquí ellas solas no están, ellas tienen, no exactamente un secuestro, no sé si sea un secuestro Pero si están influenciadas por alguien mayor, esto no, puede ser el padre, no estoy muy segura Las dos menores son huérfanas de madre, por eso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, asegura la prima de las niñas Le entregó a ella, la pequeña de doce años, en custodia y a la mayor a un tío Sin embargo, por el gran amor que se tienen, se miraban todos los días Hasta el momento, pensativa Andrea nos explica qué pasó Las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones Estamos a la espera de una información con respecto a esta situación de estas dos menores Una vez que conozcamos esta situación, les daremos a conocer en qué situaciones desaparecieron Y obviamente para mirar a ver si es un conflicto familiar La denuncia de la desaparición de las dos menores ya fue puesta ante la Fiscalía Seccional de Pasto A las 10 de la mañana de este miércoles 26 de enero Se cumplirá la rendición de cuentas de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto El evento tendrá lugar en la Cámara de Comercio Con el propósito de dar a conocer públicamente los sistemas de cobros de multas Al igual que las inversiones de los recursos Como productos de las multas por concepto de tránsito La Secretaría de Tránsito y Transportes del municipio de Pasto Efectuará este miércoles una rendición de cuentas en la Cámara de Comercio Conformidad con lo establecido en la Ley 1383 Que en su artículo 26 establece que los organismos de tránsito Deben hacer conocer públicamente lo relacionado a los sistemas de cobro de las multas Al igual que la inversión de los recursos productos de multas de tránsito Entonces vamos a hacer el análisis de las inversiones efectuadas Para el año 2010 y la proyección del año 2011 Se advirtió que la rendición de cuentas es un espacio abierto Es decir, que podrá participar la ciudadanía en general Sobre el tema relacionado con el tránsito y la movilidad en la ciudad Informe a rendición de cuentas Secretaría de Tránsito y Transporte Invita a la rendición de cuentas públicas de ejecución de multas 2010 Presentación de planes y programas para el cobro de sanciones Ley 383 del 2010 Este 26 de enero del 2011 en la Cámara de Comercio 10 de la mañana Parquesoft continúa brindando oportunidades de aprendizaje En habilidades tecnológicas y preparación para el empleo A todas aquellas personas en situación de discapacidad de la ciudad Lo que se dicta acá es engrandecedor Ya lo hace crecer a uno como persona Y tener buenas relaciones, relaciones personales La superación personal y las ganas de aprender un oficio Son los motivos por los cuales más de 80 personas en situación de discapacidad Se capacitan en habilidades tecnológicas en Parquesoft Una entidad que les abrió las puertas con el fin de promover la inclusión social Por medio de la inclusión digital y mejorar de paso su calidad de vida Acá nos han dado unas capacitaciones para nosotros podernos desarrollar como personas Y también podernos desenvolver en un campo laboral En un periodo de seis meses, estas personas ya empiezan a demostrar sus habilidades A pesar de sus condiciones físicas Lo importante es que muy motivados se alistan para conseguir una oportunidad de empleo El motivo de mi presencia es porque yo soy padre de un niño con discapacidad cognitiva Estoy aquí más que todo por tratar de lograr una opción laboral Parquesoft, según tengo entendido, lo que intenta es crear como un call center Para que nosotros los padres con estos niños podamos trabajar desde la casa Sin embargo, para seguir con el proyecto social La institución gestiona constantemente esfuerzos económicos Y apoyos de entidades públicas y privadas Recuerde visitar nuestra página web www.pasto.gov.co Que está disponible para que encuentre información importante de la administración Y los hechos más destacados de la región Seguimos con toda la información deportiva con Andrés Córdoba Andrés, buenas noches y adelante Gracias Andrea Bienvenidos a toda la información deportiva Independiente Santa Fe deberá cancelar a Deportivo Pasto La última cuota económica por el acuerdo de la transferencia del año anterior Del zaguero Germán Centurión La División Mayor del Fútbol Colombiano, la Di Mayor No autorizó al Independiente Santa Fe para que inscriban a nuevos jugadores Para disputar la Liga Postobón en este año 2011 Porque adeuda al Club Deportivo Pasto el último porcentaje De la compra de los derechos deportivos del jugador Germán Centurión Los cuales ascienden a 65 millones de pesos Deuda que tiene que ser cancelada antes del inicio de la Liga Postobón De otro lado, la directiva de la institución ariñense Definió los precios de la boletería para los compromisos en calidad de local en este año Los cuales quedaron determinados así Tribuna Occidental 20 mil pesos Tribuna Oriental 10 mil Tribunas Norte y Sur 5 mil pesos Deportivo Pasto inicia su participación este domingo en el torneo Postobón en el Estadio Libertad Enfrentando a las 3 y 30 de la tarde al representativo del Depor de Agua Blanca Cerca de 15 deportistas que conforman el grupo de la preselección femenina de voleibol Adelanta trabajos en el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano El voleibol femenino nariñense inició el proceso de entrenamientos en este calendario Las deportistas locales con entusiasmo y mucha entrega Vienen afrontando las prácticas de cara a intervenir en todas las competencias Y certámenes que se desarrollarán en esta temporada Pues la idea de estar entrenando acá es iniciar este proceso de selección Y pues participar en todos los eventos regionales y nacionales que se presente Las rutinas diarias permiten fortalecer el nivel físico Y perfeccionar la técnica en una de las modalidades más exigentes como lo es el voleibol Bueno, como se ve estamos trabajando con un grupo femenino Igual con las escuelas de formación de pasto deporte Para afrentar pues todos los eventos que se presentan en este año Ya sea con la liga, ya sea con el departamento, ya sea a nivel nacional Retos importantes como el torneo nacional que se desarrollará en la capital nariñense Los eventos departamentales y las diferentes intervenciones de carácter nacional Estarán en la carpeta de las deportistas Estamos entrenando más o menos desde el 9 de enero Los entrenamientos han sido duros Tratando pues de armar un buen equipo para poder llegar a torneos y representar a Nariño Con el objetivo de asegurar la clasificación hacia los Juegos Atléticos Nacionales Inició trabajos la modalidad de la lucha en el departamento de Nariño ¿Listos? Comienzan Una de las disciplinas que pretende ser protagonista de primer orden en este año Y asegurar la clasificación a las máximas justas nacionales es la lucha Modalidad que inició trabajos en esta temporada bajo la orientación del técnico Jairo Erazo Estamos en la etapa de preparación general Estamos haciendo entrenamientos desde las 6 de la tarde, 8, 8, 8 y media de la noche Y los cuales esperamos ya las primeras competencias en el mes de marzo Un departamental y pues con expectativa de hacer el campeonato de la Copa Colombia aquí en la ciudad de Pasto Los deportistas sureños con disciplina y mucha entrega Se preparan con el ánimo de consolidar el propósito de disputar en este año La fase clasificatoria hacia los Juegos Atléticos Nacionales Este es el último año de preparación para Juegos Nacionales Y para unos eventos que tenemos durante el año Aquí en Pasto también hay una Copa Colombia si Dios quiere Y estamos a conciencia de que tenemos que prepararnos muy duro para eso Cerca de 20 exponentes de la lucha olímpica Afrontarán desde ya las diferentes rutinas de trabajo En el gimnasio ubicado en el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano En próximos días habitantes del barrio Pandiaco Inaugurarán un polideportivo El cual servirá para la ejecución de importantes torneos recreativos Gracias al esfuerzo de diferentes entidades como Acción Social Infraestructura Municipal y la Alcaldía Municipal de Pasto Se logró la construcción y adecuación del nuevo polideportivo Que beneficiará a la comunidad del sector del barrio Pandiaco Porque nuestro polideportivo merece que la juventud esté aquí toda haciendo deporte Un rato agradable todos los sábados, domingos Y a pesar de todos los días porque el colegio también está aquí todos los días Juegan aquí en nuestro polideportivo Los habitantes reiteraron su complacencia por la adecuación de este escenario Que brinda un espacio de recreación y esparcimiento Para los niños y jóvenes del sector Y apartar a la juventud de los vicios y la violencia Pues muy bueno, muy bueno que la Junta haga eso Porque eso se necesita para los niños que vengan a jugar allí Pues ahí lo benefician todo Pues para los niños, los jóvenes Que pues siquiera pasen un ratico agradable ahí En próximos días será inaugurado el polideportivo Con la ejecución de diferentes certámenes de microfútbol y baloncesto En varias categorías Terminan así los deportes en el informativo municipal Siga usted Andrea con más información Usted está viendo el informativo municipal El 28 de febrero vence el plazo estipulado para el proceso voluntario de traslado de EPS La Secretaría de Salud municipal invitó a todos los contribuyentes del régimen subsidiado A realizarlo dentro de la fecha asignada Si usted está insatisfecho con el servicio de salud que le presta la EPS a la cual está afiliado Y pertenece al régimen subsidiado Puede hacer uso del derecho de libre elección y solicitar el cambio de empresa prestadora de salud No tenemos fija una meta porque este derecho de la libre elección es un derecho de cada ciudadano Es importante informar a la comunidad que en el año pasado tuvimos un total de 25 mil traslados De personas que cambiaron de EPS en el régimen subsidiado Y hasta el momento llevamos 1.400 El trámite es sencillo y contrario a lo que se piensa no requiere mucha tramitología Si ha habido reuniones, sí, pero no pienso cambiarme de empresa Ahí donde estamos, estamos bien porque si no nos poníamos a hacer vuelta y de pronto quedamos sin nada Creo que los requisitos serían de nuevo lo que es cédula, registro civil El proceso de traslado se extenderá hasta el 28 de febrero del presente año Si desea mayor información puede acercarse a la oficina de atención al usuario de cada EPS O dirigirse a la Secretaría de Salud municipal ubicada en el Can de Ancanoy El Cuerpo de Bomberos de Pasto graduó un nuevo personal de apoyo denominado USAR Que tendrá la tarea de atender emergencias sobre estructuras colapsadas Un nuevo personal de apoyo que conforma el Grupo USAR del Cuerpo de Bomberos de Pasto Será el encargado de atender todo tipo de emergencias por fenómenos naturales que en la ciudad se presenten Sobre todo están preparados para casos de infraestructuras colapsadas Mi aporte para la ciudad es con mi conocimiento, mis capacidades He integrado el Grupo USAR desde hace 5 años, he venido colaborando en el crecimiento y desarrollo del grupo Queremos que Pasto sea una de las ciudades líderes, no tanto en el país, sino también en toda Latinoamérica Para hacer una atención adecuada del desastre, ya que nosotros vivimos en constante peligro Debido a nuestra convecinidad con el Volcán Galeras En un acto de graduación de este personal especializado, además se hizo otros reconocimientos A socorristas que han cumplido con la desafiante labor de ser bombero Para el Cuerpo de Bomberos es muy gratificante poder hacer entrega de unas 24 unidades adicionales Para fortalecer el Grupo USAR Esto va en beneficio no solamente de la ciudad, sino del departamento y del país Y como lo hemos hecho en otras anteriores ocasiones, en beneficio de la región El primer grupo USAR que se conformó en la ciudad de Pasto fue en el año 2004 Y lo integran socorristas de la Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos Informe a rendición de cuentas Secretaría de Tránsito y Transporte, invitada A la rendición de cuentas públicas de ejecución de multas 2010 Presentación de planes y programas para el cobro de sanciones Ley 383 del 2010 Este 26 de enero del 2011 en la Cámara de Comercio, 10 de la mañana Continuamos con la sección de Cultura con Luisa Fernanda Costa Luisa Fernanda, buenas noches Andrea, gracias Los comienzos de la panadería La Alsacia se remontan a los años 40 Desde entonces ha ofrecido los diferentes productos muy reconocidos en la ciudad El 17 de diciembre de 1944 y con solo 200 pesos, la familia Villota Fajardo Comenzó un negocio que por tradición familiar, hoy se conoce como panadería y pastelería La Alsacia Que evoca los años donde el pan se hacía con los mejores productos naturales Conservando las recetas caseras de la familia Mi mamá lleva prácticamente fallecida 20 años Y encontramos en el 12 de ella un cuaderno en el cual había la formulación de la panadería Tanto el pan roya, el pastel de queso, toda la línea que tenemos Y comparando con lo que tengo ahora es exactamente igual Con una diferencia de que anteriormente la mantequilla de leche era pura mantequilla de leche Huevos criollos de primera, leche, mantequilla eran de primera calidad Hoy en día todo es bien a base de químicos, pero hemos mantenido esa tradición Con 67 años de tradición cada día mejorando la producción del pan y demás productos Esta panadería que en un inicio se ubicó en la carrera 24 con 15 Y que después de 6 años pasó a la calle 14 con 25 hasta hoy Fue renovando la tecnología con que se elaboran sus productos Pasando del horno de leña a los de ACPM y por último a los de gas La primera máquina que se compró fue una Rego, la Rego 3 batidora Y una Valar mezcladora de pan Una Kemper a máquinas alemanas Esa máquina llegó a la primera feria que hubo en Bogotá de industria Y un señor alemán vino a dar vueltas de Capasto y ahí le compramos esa maquinaria Las tres mancas importaron 5.300 pesos Una persona literal de ese tiempo Una de las experiencias más impactantes de esta familia Fue haber elaborado la torta más grande para aproximadamente 15.000 personas En el cumpleaños 450 de la ciudad de Pasto Un evento que se realizó en el Estadio Libertad Llevándose las miradas de todos Esta y muchas otras experiencias Hacen que la panadería continúe con su reconocida labor Son más de 12 años del arte pictórico de Antonio Villota Un artista pastuso que nos dio a conocer parte de su nueva exposición Antonio Villota, egresado de la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño Se ha dedicado a la pintura por más de 12 años Inspirado en los paisajes verdes, el volcán Galeras y la geografía nariñense Como también en los diferentes pintores internacionales Entre ellos el maestro Goya Ha participado en varias exposiciones nacionales Renovando cada vez su obra y técnica Estas son de las obras abstractas que estoy haciendo En la cual utilizo los mismos colores de Nocturnos Eternos Que es la exposición que estoy preparando En donde prevalece el color azul, los violetas, los blancos Algo de verde para simbolizar lo del paisaje Me gusta primero fondear, luego aplico texturas Para darle un poco más de realza a la obra Las obras pictóricas de este artista han sido reconocidas en varios eventos Entre ellos el Salón Departamental 2007 Estuvo invitado en la Galería Tedión de Manizales Y a finales de este mes expondrá sus trabajos en el Salón Victoriano del municipio de El Tambo Sin embargo, también tiene su propia Galería de Arte permanente En la carrera 25 con 14, donde realiza y expone sus obras El estado de ánimo y la lectura de la cotidianidad influyen mucho en el tema Que reflejan las obras de este artista Pero las diferentes experiencias personales son uno de los motivos de su inspiración diaria Que plasma con el pincel En un tiempo antes de montar la galería Trabajaba en las noches, en la terraza tenía el taller Entonces es una experiencia bonita porque en el día, en la mañana pues descansaba Y en la tarde y en la noche trabajaba Entonces algo chévere era pues que todo ese silencio de la noche Y la gente que a veces asoma por las terrazas Y es lo que estoy plasmando en obras grandes, personajes muy pequeños El escritor José Rafael Mafla lanzará su nuevo libro Una voz en el silencio como una copilación de sus poemas El próximo viernes 28 de enero el escritor José Rafael Mafla Lanzará su poemario titulado Una voz en el silencio Libro que recopila sus mejores poemas Reflejando las experiencias sentimentales, estados de ánimo y circunstancias En las que cualquier persona se verá identificada Además trae 26 poemas para escuchar en audio recitados por el autor La invitación para que me acompañen, para que nos acompañemos todos alrededor de la palabra Para hacerle un homenaje a la palabra, a una palabra nariñense que está muy bien estilizada Y hago la invitación a mis amigos, a mis compañeros de la administración municipal A mis compañeros docentes de la Escuela Superior de Administración Pública A mis estudiantes y a mis amigos y a mis conocidos para que me acompañen Y le hagamos homenaje a la palabra El lanzamiento se llevará a cabo en el Salón 2 de la Cámara de Comercio de Pasto A las 7 de la noche, al que están invitados todos los amantes del arte de la palabra Hasta aquí con nuestra sección de cultura, continuamos con más información Restricción vehicular para mañana Vehículos y motos con placas terminadas en los dígitos 8 y 9 Hasta aquí el informativo municipal Gracias por su amable compañía Los esperamos hasta una nueva emisión Gracias por ver el video